¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que hayan tenido un día bastante, bastante bueno En este video les voy a enseñar a cómo completar uno de los desafíos que vamos a tener en la temporada Como ven hay unos nuevos desafíos que se llaman metas Y uno de esos nuevos metas que vamos a hacer es este Recolecta materiales Hay un pequeño glitch dentro del juego para poderlo hacer lo más rápido posible Y en este video te lo voy a enseñar, así que quédate hasta el final Bueno, antes que nada te recomiendo buscar una partida y caer en esta casa Exactamente Aquí En esta casa porque necesitamos conseguir bastante loot Una vez que ya tenemos loot, armas, luego nos vamos a dirigir hacia acá Y ahorita les explico por qué, así que vamos Una vez que nos vamos acercando vamos a ver que aquí siempre va a aparecer una llama Esta llama de aquí Lo que vamos a querer hacer es destruir la llama lo antes posible Y poder conseguir todo el loot que nos da Así que háganle mucho daño Y les recomiendo primero venir acá ya que tengan loot porque si llegan sin loot va a ser muy difícil que le hagan el daño suficiente para que se muera la llama Ya que se muera la llama agarramos todos los materiales, agarramos todo y de entrada ya subiríamos bastante ya que tenemos los materiales que nos da la llama lo cual es bastante Ya que tomamos eso ahora vamos a buscar algunos cofres para que nos ayuden a hacer esto Ahí está, ya estamos aquí y vamos a buscar un cofre, parece que aquí hay un cofre No suena arriba, a ver busquemoslo Ah ya lo vi Lo que vamos a hacer es abrirlo, ver qué tipo de material suelta en caso de que suelte algún material Ahí está, soltó madera Entonces lo que vamos a hacer es acercarnos y vamos a soltar toda nuestra materia Ahí está, vamos a soltar toda y como ven vamos a tener 600 Lo recogemos y nos suma los 600 de golpe Como ven acabamos de subir, conseguimos ese desafío ¿Se acuerdan en cuanto lo tenemos más o menos? Miren nada más, vamos a las misiones, vamos a las metas, volvemos a buscar el desafío Ahí está y ya tenemos los 20.000 Nos faltan 22.500, vamos a repetir esto con otros cofres para que vean más o menos que tan rápido se puede hacer este desafío Miren aquí tenemos otro cofre A ver, hay que tener cuidado para no agarrar el material Luego, luego tenemos madera Nos acercamos y soltamos toda la madera Ahí está La recogemos y aquí tenemos otro cofre Por acá Está acá adentro Lo tomamos Ahí está, soltó piedra Soltamos toda la piedra La tomamos Y mientras nos curamos veamos como va el desafío Ahí está, ¿se acuerdan que ven 20.000? Ya tenemos 21.700 Es muy, muy rápido Vamos a buscar otro cofre para terminar la siguiente etapa del desafío Aquí tenemos otro cofrecito Lo abrimos y tenemos madera Soltamos la madera Tomamos la madera Vamos a ver que nos sale Nos sale piedra Soltamos la piedra Tomamos todo Y como ven Y como ven desafío completado Es la manera más rápida de hacer ese desafío Es increíblemente rápido y sencillo Y como hacerlo Se puede farmear lo más rápido posible ese desafío Y como ven lo podemos hacer siempre en cada partida Nos va a salir la llama Intenten no acercarse tanto Porque en este caso yo lo agarré así sin querer Y también el loot que sueltan los enemigos Si nosotros lo recogemos así No nos lo va a sumar Entonces únicamente funciona con los cofres Espero que lo tengan a cuenta Espero este video les haya gustado Y ya saben que si les gustó Dejen su manito arriba Y compártanlo con sus amigos Ahora saben como farmar XP Yo los amo mucho Y les veo hasta la próxima en el siguiente video Chao Bye